Hola amigos de Youtube, mirad que pelos tengo de la Bellepo, que ayer estuvo de ventos, lo sabéis, es de broma, es de broma, hoy vamos a grabar lo que comemos en un día y salgo yo, porque tengo que salir yo, y hasta el punto voy a amar, para que veáis lo mal que desayuno, yo desayuno, elija, es lo que hay, si queréis bien y si no pues también. Buenos días, que maleducada soy de verdad, bueno voy a coger mi tacita, bueno mi tacita no, mi tazón, ya la compré el otro día, me gustó mucho, que bonito es, a mi no me compraste ninguno, te tengo que comprar el otro día, no quiero nada, es muy bonito, muy simpático así, este es mío, es mío, mira, mi desayuno es, la leche mía de Lauki, que hay que cambiarla ya entera, hay que dejarla, hay que decir, ¿por qué?, porque yo ya la que tengo, esto tiene mucha grasa, entonces hay que cogerla semidesnatada o desnatada, pero bueno, a mi es que desnatada dice que sabe a agua, digo, si sabe a agua no lo sé, bueno yo me cojo un vasito, me he hecho mi leche, bueno ya se ha picado todo, es que de verdad, es que de verdad, es que de verdad, por la mañana que empieces a picar las cosas me da por saco, me da caliento, me da caliento, 1,30 porque esta se calienta peor, lo que puedo creer, ayer que cojo magdalenas, hoy voy a coger una ensaimada de alipende, oye, pues luego están muy buenas estas enfermadas, es de, es de las mamás, pero están buenísimas, eh, pues ya no es la primera vez que yo ya las tomo, y me voy a comer una ensaimadita, dirá, polla mierda, desayuno, pues claro, pues es que es lo que hago yo, es lo que hago yo, ya os lo he dicho, yo desayuno como más, y luego cojo mi colacao, desayunos y meriendas, dirá, que bonito, eh, todo, todo, ala, ala cojo mi vasito de leche, me echan, eso sí me he hecho, para prevenir un poco el constipado, que luego me constiparé, que da igual, pero bueno, ¿serías capaz de tomarte la leche así, tal cual? No, no, yo tampoco, ya se lo digo a la gente, no, a mí me da mucho asco con la leche, por eso tomo colacado, y además bastante, porque me da mucho asco con la leche, ¿colacado? Como el del anuncio, eres como el del anuncio, que te dices colacado, colacado, desayunos y meriendas, luego yo cojo mi ensalmada, la abro, pero tú te crees, bueno, no, no voy a mentir, pues yo soy así de clara y de sincera, tú te crees que a las 11 y cuarto no iba a desayunar mucho más, pero bueno, a las 10 también desayuno lo mismo, ¿para qué voy a engañar? Si es que yo no me gusta engañar, si es que yo es lo que veis, yo es, ahora cojo así y ahora digo, a la boca, para adentro, ¿cómo está? Muy buena, porque estas ensalmadas están muy buenas, son una mierda en el sentido de que es de industrial y, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues que lo disfrutes. Esto es lo que hay. Bueno mamá, como compartir de guapas, y hoy es 1 de enero, voy a compartir contigo, bueno, contigo, conmigo y con todos los amigos de YouTube. Es verdad, vamos a compartir entre todos. Lo van a buscar aquí y no pueden comerlo, pero vamos. Vamos a compartir el primer día del calendario de abierto, toma mamá, también te voy a hacer los honores para que lo abras. Voy a abrir, ya verás tú que rápido. Y es que también es tradición, porque como el año pasado lo compartimos, pues ya. ¿Sabes lo que pasa? Que este año el adviento ha sido más normalito, pero es que yo le he dicho a Lorena, digo, mira, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que vamos a ser realistas y vamos a ser, hay cosas que vale, que te puedo gastar un poquito más, aunque la gente se piense en nosotros, lo gastamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si te vas a cortar, ten cuidado, no me da miedo. Luego dice mi hija que es que yo soy muy blanca, ¿verdad que yo soy así? A ver, ¿me das un miedo con el cuchillo? ¿Qué miedo? ¿Qué? Que no estoy loca, mamá. No, si no puede cortes. No, no. ¿Pero que como no es así? Que no, que yo con el cuchillo ya los controlo. ¿Sabes si no? Ya los controlo. Se va a encargar el calendario antes de abrirlo. Pues eso es lo que va a decir, pues eso, a mí me toca la nariz y me encargo antes de abrirlo. Que no hace falta gastarse tanto, ¿sabes? Porque total, para... Para... ¿Para qué? Veintitantos días que viene... Veinticuatro. Veinticuatro. Y para comer un montón... Pues porque lo hace de veinticuatro con la gana de treinta y uno para acabar. No, pues sí, la verdad. Es que esto yo del calendario de almirto lo veo una chorrada... Ah, que lo hace de veinticuatro. ¿Qué pasa? ¿El otro día no existe? Voy a buscarle a uno que esto es complicado. ¿Ya me he encontrado? ¿Qué radar tiene para las chocolatinas, hijo? Porque está complicado eso, ¿eh? Vale. Ya lo sé. Va a decir, va a decir esta gente... Madre mía, que desayuno tanto chocolate. Venga, y el chocolate. Pues bueno, hija, ¿qué voy a hacer? No hacía falta que le rompiese la ventana, pero bueno... Uy, se ha cargado un té. No, 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 sí, sí. No, yo se rompo la ventana porque sabe lo que pasa. Que luego se abren todas y no. Ahora, claro, que se habrán escoñado esta gente. A ver, es que normalito, hija. Mira, mira qué chocolatina. Venga, la mitad tiene que tallar. A ver cómo es. Enseñanla. Ay, con una vela, mira del señor. Ay, a ver. La gran foco. La vela del señor. Qué bonita. Qué bonito. Bueno, la mitad para ti y la mitad para mí. Como me van a criticar mucho, me van a decir, madre mía, chocolate, tanto chocolate. Qué nombre. Oye, no penséis que estoy todo el día comiendo chocolate, ¿eh? Porque vamos, a ver si la gente va a pensar que estoy todo el día por la mañana. Yo, la verdad, que chocolate me gusta. No voy a decir que no. Pero yo comía de soltera muchísimo más dulce que ahora, cada vez como menos. Y va a llegar un momento que ya... Ahora ya... Anda, mira. ¿Ha visto como el dibujo que ha salido? Claro. Qué bonito, ¿eh? La vela del señor. Del señor. Ya a partir de mañana lo que haremos es que lo abriremos por la noche para que lo podamos comer las dos. Sí. Ya a partir de mañana, hija mía, no lo vais a ver. Pero bueno, sabéis que esto es para todos vosotros. Sí. Amigos de YouTube. Lo guardamos aquí. Y hasta mañana. Es un amigo de YouTube. Todos son amigos de YouTube. Todos los que... Este vídeo, chicos, es un pupurri, 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 pupurri. Aparte de lo que como en un día es un pupurri de decir tontería, porque si no digo tontería no me lo he visto, hijo. Chicos. Entonces, ya está la plancha. Tenemos plancha. Ya, ya, ya está la plancha. Habemos plancha. El problema ha sido el termofusible. No, que lo dije. Y nada, nos ha costado el baratito. Voy a la agua. Venga, a ver. ¿Y cómo se...? Aquí, arriba. Arriba, ¿no? ¡Sí! ¡Avemos plancha! ¡Avemos, avemos! Bueno, pues nada, me la voy a planchar. Para estrenarla. ¿Eso es el tema que sabe lo que hace? Espera. Del calor, pues el fusible salta. Esto funciona. ¡Durar! A ver lo que dura. Porque esta casa yo creo que está agafada. Pues nada. ¿Qué hago? Ya tengo plancha nueva. ¡Avemos plancha! Mira, es que se me olvidó deciros... Que ya os he dicho que esto es de lo que ve este vídeo, lo que comemos un día. Pero ya que he visto el mousse... Esto también es de Mercadona, que es de las manos de la Barbie. Y huele a melón. ¡Qué joder! Bueno, ya me veis a mí también, que no me habéis visto hasta ahora. Me voy a planchar el pelo, chicos, porque me lo he lavado. ¡Hala! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí a Glamour con la cadena sonando! ¡Venga ahí a Glamour! ¡Glamour con la cadena sonando! Recién estrenada. Me voy a pintar un poquito y me voy a... ¿Que ya vienen? Ocho paradas quedan. Un viaje queda ocho paradas. Y nos vamos a ir momento a comprar una cosilla que tenemos que comprar al chollo. Pero eso no lo voy a enseñar porque hoy es que como en un día. Así que ahora, cuando ya llegue la hora de la comida, sigo grabando. Bueno, chicos, pues ya es la hora de la comida. Son las 2 y 5. Bueno, las 2 y 2 más bien, para ser exactos. Espera, que voy con el chorro. Sí, el chorro ya es que eso es algo... Ya ellos me conocen. Es algo característico de este canal. Está en esta casa el chorro... ¡Uh! Os voy a enseñar lo que vamos a comer hoy. Aunque bueno, preparación tiene poca porque ya está hecho. Solamente es calentarlo. Todo está muy bueno. Es de pollo, de retondo, de... Sí, sí que me encanta. No, es que la salsa la hice. Ya, ya lo sé. Ah, bueno, si ya le vas a contar cómo se hace, pues si lo quieren saber. Venga, os voy a enseñar la comida. Para comer tenemos hoy este redondo de pollo relleno de pasas. Y nueces. Y nueces. Ya lo probé. Este lo probamos. No, pero no aquí. Lo probamos en el Mercadona y no me gustó mucho. Este es del Ahorramás. A ver qué tal. A ver qué tal. Pues bueno, Ahorramás está... En cambio... Espera. En cambio, el otro día también en el Mercadona compramos uno de cerdo y eso sí que me gustó. Pero bueno, este es de pollo. A ver. A ver. Y luego, la salsa ya está hecha, pero porque, como ya os digo, ya lo hemos hecho esto más veces. La semana pasada nos sobró y vamos a aprovecharla. La congelé. ¿Qué lleva la salsa? A ver, vamos a explicaroslo. Lleva. ¿Patata? Patata. ¿Zanahoria? ¿Zanahoria? ¿Cebolla? ¿Zanahoria? Un poco de pimienta y sal. En la olla express con un poquito de agua. 20-25 minutitos y listo. Vamos a tomar un consomé del cocido que hice ayer. Porque ¿sabes lo que pasa? Que luego al final no lo hago sopa y lo acabamos tirando. Es verdad, es una pena. Y es una pena. Anda, que si pasáramos hambre... Siempre intentamos aprovechar todo. Pero claro, el tema del caldo que sobra del cocido, como lo hace todas las semanas, llega ya aburrido. Entonces muchas veces... No, pero ahora hacemos un consomé porque hace frío. Sí. Y se toma un consomé porque la sopa ya comemos ayer y tanta sopa ya huele. Sí. Y luego hay gente que come sopa todos los días, no pasa nada. Pero bueno. No, a mí me gusta más la sopa, pero bueno. Y luego esto que veis aquí, nada, esto no es para hoy. Para judías, para mi padre, para mañana tu padre. Que se lleve. Que se lleve. Y luego ya fruta. Y no comemos más porque si hemos desayunado los once y media. No, y te voy a hacer una cosa. Esto para los tres llovía muchísimo. Aquí va a sobrar. Sí va a sobrar algo, sí. Pero para esta noche, si te gusta. Y te escógelo la otra... A ver, a ver si me gusta. La mamá de YouTube ha hecho la comida. Sí, lo ha hecho yo, sí. Ha hecho yo. Que consiste en abrir el paquete del redondo y calentar la salsa. Si abrí el paquete y cortarlo lo he hecho yo. Ahora me lo va a decir la gente. Dios hizo los sábados y los domingos para descansar. No, hizo los domingos, no los sábados. Bueno, y los sábados yo quiso. Los domingos y los sábados por la noche no, pero los sábados sí. Está el libro que hoy es domingo. El domingo y Dios lo hizo para descansar. Y el que no quiera descansar porque no descanse. Si yo tengo que descansar, descansar. Vale, tú descansa, mamá. Claro. Vamos a comer, chicos. Si te fríemos, ya ves, vamos. Hora de la merienda. Son las 5 menos cuarto en punto. Un poco pronto para mi gusto. Yo suelo merendar sobre las 5 y media, 6. Incluso más tarde, 6, 6 y media. Pero bueno, ahora ya como empieza a anochecer súper pronto, pues para que no se me junte con la cena. Porque también somos de cenar pronto, que ya lo sabéis. Y más los fines de semana. Que mi madre ya a las 7 y media, 8 menos cuarto. Sobre todo los domingos, dice a cenar. Y digo, mira, voy a aprovechar ahora que estoy aquí en el ordenador trabajando. Y haciendo cositas. Y meriendo. Y además voy a merendar algo súper, súper sano. Uvas. Uvitas sin semilla. O sin pepitas, como lo queréis llamar. Ya estoy practicando para el día 31. Porque las del día 31 sí que van a tener pepitas. Y bueno, es un show. Deberéis verme comiéndolas. Yo me las como enteras, las 12. Pero cuando pasan 20 o 30 minutos es cuando termino tragándomelas. Es un show. Que son como las pipas. Comienzas picoteando una tras otra. Mientras que estoy aquí trabajando y haciendo cositas. Y cuando me he querido dar cuenta, ya no hay. Tampoco me he cogido muchas. Porque si no, luego no ceno. Que tengo que deciros, en relación a las uvas. Que estas son de Laura Mas. Pero a diferencia del Mercadona. Que también están súper buenas, muy ricas. Pero las noto muchísimo más artificiales que estas. Estas visualmente son, o se parecen más a la uva de toda la vida. Las que tienen pepitas. Y en cuanto a sabor también. En cambio, las del Mercadona son mucho más gordas. Tienen un color más verde, más radiactivo. Y al probarlas, las noto diferentes. No saben a uva. No sé a lo que saben, pero no saben a uva. Están dulces, pero son diferentes. En cambio, estas no. Estas son más naturales. Así que nada. Ahí dejo el aporte. Por si a alguno le interesa saberlo. Pues yo ahí lo dejo. Así que nada chicos. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a seguir trabajando. Mientras me como mis uvas de la suerte. Y luego a la hora de la cena. Os muestro lo que vamos a cenar. Que ya os adelanto que no va a ser un gran banquete. Porque los domingos yo creo que muchos ya sabéis lo que cenamos. Pero lo enseñaremos. Y ya está. Que dentro de un rato. En un segundo para vosotros. Estamos otra vez de vuelta. En un segundo para vosotros. Agárbame a mi persona. Venga. Cuéntame. Mira chicas. Voy a prepararme. ¿Y chicos? Joder con los chicos. Chicos. De verdad. Ahora voy a decir chicos. Los chicos con las chicas tienen que estar. Bueno. Voy a preparar. ¿Qué hora es mamá? La hora de cenar un poco. Esto es un desastre chicos. Esto es un desastre. Eh. Creo que te has olvidado de algo. ¿Qué? De eso de ahí. Se me ha caído. Qué pena. Hasta el viejo del pisillo. Qué pena. Tengo mucha hambre. Te voy a tomar un rato. Claro. A ver. ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? No, perdón. ¿Qué será? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pues no. No, no, no. Hoy no va a ser tu gran noche. Hoy no va a ser mi gran noche. No. A ver si me toca la lotería. Chicos. Entonces sí lo será. Si me toca la lotería, pues que os toca a uno de vosotros de YouTube, amigos, y me repartís un poco porque ya está bien, hombre. Vamos a enseñaros qué vamos a cenar hoy. ¿Por qué vamos a cenar? La gente que nos conozca sabrá que los domingos en esta casa se cena... Sí, hambre. Sí. ¿Por qué? Y en esta casa hay muchas casas de España. A ver si me lo voy a enseñar, pero yo en las casas de España no estoy. Estoy en esta. Entonces... Pero yo sí lo sé porque me lo dice la gente. O sea, lo voy a decir. Vale. Os lo voy a contar y os lo voy a enseñar, chicos. Vamos a cenar esta selección de patés que lo veréis mañana también en el... ¿A dónde? En el vídeo de la compra mensual, pero bueno, ya me adelante y os lo enseño. ¿A dónde? Esta selección de patés que hemos comprado en Ahorramas, que me encanta y solamente la traen para estos... Para este mes. Este mes de diciembre. O con cuatro o cinco. En navidades. Y está muy bien porque, mira, trae el paté de manzana, de calabaza, de finas hierbas, de cebolla caramelizada. Sobre todo me gustan los de esta parte. Los de este ya menos. Pero también, o sea, los... ¿Cuántos entran? Ocho. Me encantan. Así que nada, vamos a comer esto con... Fijaos. Fijaos mi madre cuántos ha sacado. Dos, cuatro... Ya, no sé, pero bueno, a ver. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ocho parecillos para que no nos atragantemos. Qué nombre. Si ya son nueve, es demasiado. No, yo os lo voy a explicar. Esto es la presentación un poco así, igual, Pepe, pero es una presentación. Luego, si cuando apagáis con la cámara, si quiere más, pues que lo coja. No te colobo, que para doña te. Vale. Ahí, de verdad. Ahora os voy a enseñar la selección de ibéricos que mi madre ha hecho. Que además se ha enredado para cortarlo finamente. Fijaos. No, finalmente no, porque este chorizo... A mí comprarme es de león. Sí. Ahí estamos. No, no, no. Sí, no. ¿Aquí qué hay? Bueno, pues aquí hay un poquito de lomo, un poquito de jamón y un poquito de chorizo. Que por lo que dice mi madre, no es de león. Es de otro lugar. Bueno, chicos, pues eso va a ser nuestra cena de hoy. Vamos a ponernos a ello, vamos a cenar. Y vamos a despedirnos ya. No, yo todavía no me despido porque luego queda el snack. Claro. A ver, pues yo no como snack, entonces voy a tener que despedirme. Pues venga, despídete, mamá. Mira, chicas, esto hasta el próximo vídeo, porque yo no tomo snack, ¿sabes? Sí tomas snack, igual no tomo snack. No, pero de chucherías. Adiós, amiga de YouTube, hasta el próximo vídeo. Lo que pasa es que nunca la enseño a ella, pero ella también después de la cena algo picotea. Sí, algo picotea. En esta casa todos picoteamos un poquito. Sí, picoteamos. Un poco. O sea, a la que no nos gusta picotear también. El picoteo es lo peor, porque luego lo que más engorda... Es más engorda, sí, por lo que está muy gorda. Es verdad, por eso va a ser, eso va a ser. Y si está muy gorda, pues bueno, porque estemos... Pues es lo que hay. Sí. Venga, vamos a cenar. Adiós. ¿Cuánto lleva? Pues le he puesto siete minutos. ¿Siete? Se están quemando. Sí, están saltando, pero aún la están saltando y la que saltaron hace tres horas se están quemando ya. Que eso había que hacer un meneíto. Según están... Tenía que estar las que saltan cayendo. ¿Sabes cómo suena de los cines? Que flaf, 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 según saltan van a caer de afuera. ¿Saltarán qué? Y las que no saltan... Ya, ya, quítalo, quítalo ya. ¿Quítamos ya? Sí. ¿Te vas a saltar? Ya. ¿Sí? No, ya no. ¿Sí? ¿Esta más? Se van a chicharrar, eh. Se van a chicharrar tanto tiempo. Cesa, pero bien, eh. ¿Están las chicharras? No. Porque están calentitas. Mira. Están calentitas. ¿Dos cuentas? Mamá no quiere. No. ¿No estará comiendo otra cosa? Sí. No sé. Bueno, ahora la Coca-Cola y el chili. Hala. Hala, ya. Última comida del día y no podría ser otra cosa que... Palomitas. Viendo a la gala de supervivientes iba a decir. Pues sí. Viendo a la gala de gran hermano, las palomitas entran solas. Bueno, las palomitas entran solas viendo cualquier cosa. Pero viendo a la gala ya es el remate final. Así que esa va a ser mi última comida de hoy, domingo 1 de diciembre. Y bueno chicos, pues ya con esta última comida me voy a despedir del vídeo de hoy. ¿Y qué deciros? Pues lo mismo de siempre, que muchísimas gracias por estar ahí. ¿Eh? Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en el canal. Que nos vemos el miércoles con la compra mensual. Mañana vamos para vosotros. Y ya está, que nos vemos mañana. Si es que me vais a tener esta semana, está en la sopa. Así que ya está, ¿para qué me voy a despedir tanto? Un beso muy grande y hasta mañana.